Mi nombre es Yipsis Martínez, soy asesora comercial en una tienda de Venezuela. Colombia, en especial Bogotá, me recibió excelente. No he sufrido de xenofobia, nada. Estamos aquí en el CEDIT de Kennedy. Este es un servicio muy interesante de la Secretaría de Integración Social, porque es como un nodo. A diferencia de los otros, que son un servicio en donde se presta algo en particular, este es un nodo que sirve para atender a los flujos migratorios, a los refugiados y a los retornados. Me informaron que aquí me brindaban la orientación para tratar de resolver mi problema que tengo con la EPS. Vine para que me orientaran porque como mi abuela tiene problemas de salud, me dijeron que le iban a quitar la EPS. Entonces quería orientarme de qué podría hacer mientras el CISBEN me soluciona. Me colaboraron y me dijeron que puedo venir mañana, que mañana hay una jornada donde va a estar el CISBEN y me pueden colaborar con la encuesta. Los servicios de acá son espectaculares. Aquí tienen orientación jurídica, orientación psicosocial y también están los salones del Centro de Desarrollo Comunitario, donde ellos pueden tener algunos cursos de inclusión productiva. Siempre es chévere, uno viene, no hay fila, es poco el tiempo que uno espera. Aquí le apostamos a la igualdad de oportunidades porque los migrantes también son residentes de Bogotá. Cuando hablamos de equilibrar la cancha y buscar igualdad de oportunidades, lo hacemos para todos, incluyendo a estos migrantes. La sede del CIDIC ha sido para nosotros un punto importante de crecimiento porque los espacios nos permiten dar formación, realizar jornadas de atención, hacer acompañamiento e integrar nuestro trabajo al trabajo que hace el distrito, que es una forma importante de ayudar a la articulación armoniosa y de crecimiento que requiere Bogotá. La apuesta de igualdad de oportunidades también es para los migrantes en la Secretaría de Integración Social.